Mira que mira que mira que 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 Todo corro despilfarro, agarro el tarro a pie no encarro Mi amor caro, vivir ya es caro En la esquina tomando paro, devorándome el papel venenoso Con bolígrafos destrozos, trozos de papel Que quedaron en el aire por el fuego que ha prendido el reventón Sazón, pasión, hacia el rap mi reacción Libretas para escribir la mejor canción Son muchas las que tengo en mi cabeza Destresa otra mente que se expresa cuando oigo esta pureza La rima es mi riqueza, pausa la procesa, esta no cesa Es mi grandeza, hacia tu mente cruda presa Y es que la gente no comprende que somos gente distinta Dañamos el papel inyectándole la tinta Siempre caras vemos, corazones no sabemos Nunca cambiaré, lo notarás Cuando en tarima nos encontremos, te irás de para atrás Somos lo que pensamos, no estaremos atados Si aquí ya no te gusto, mucho gusto ir por otros lados Lados de otra mente difícil de comprender Somos lo que algún día tú quisiste ser Nunca lo lograste, el miedo en ti tiene poder Gracias por el don de bien tantuar y componer Mi espíritu va tan alto que todos lo ven crecer Ser o no ser, es lo único al parecer Sabiendo que después de muerto es difícil volver Y volveré cuando sienta que tú te arrepientes Quitas a serpiente del camino La vida es corta y vendemos de un hilo muy fino Nica desde pequeño rimó, nunca se inclinó Cayendo fue que aprendió, sabiduría adquirió Mi corazón hirió, no reflexionó ni se arrepintió Todo lo partió, la cagó y pa' la mierda todo mando yo Soy como caballo galopando hierba, santa canta Y se implantan muchas mentes, el no contaminante Caminante siempre pa' delante Con pisada de elefante Aplastando al parsante, principiante e ignorante Para que siga diciendo por ahí Que no hay mejor que yo Oye lo que se desató Para tu mente la rima se perdió Siento que se churreteó De nuevo aquí partiendo mentes De repente fácilmente demente Mente sana Que lo escuche tu mamá y hasta tu hermano Dormirás sin fumar marihuana Dialecto resucitado, no hay competición Para ti llegó la pesadilla humana No retia ni canor o usted no verá mañana Compruébelo, cáptelo, siéntalo Que llegó de nuevo en otra mente Evolucionado, la muerte de su lado ya está UCR Music para arriba Directo a la cima Sin pasarle a nadie para encima Oye comienza el diluvio No me tumba, te mando a la tumba Zumba, esto retumba Te hará olvidar de la rumba Fases explotadas desde la UCR Music Es con precisión en negro Pongo en on, compongo Lo que mil años atrás escrito En este rito quito incito Éxito por el éxito Esto es exquisito Cuando lo hago suavecito Bien blandito, mal paridito Pongas el chupón Tema cuando lo coja en improvisación Degenerado de acción En la vida esta misión Componer otra canción Sube la revolución Mica con su petición Que lo escuche la población Son motivos vitales Caballando instrumentales Ideas por espirales Consecuencias muy fatales En hospitales Saludos cordiales A mente de poca mente Lo encontraba muy frecuente Saludaba de repente Pero un pendiente No entiende que lo que digo No fue elocuente Pa' que por la noche se atormente Verdadera rima de la misma mente Ente sobresaliente De rima caliente Cuerpo fuerte Suerte Verte Escupirte Duro darte Enterrarte Errarte Dejarte Machacarte Golpearte En la rima Cosa aparte Destrozarte Pa'l infierno Mandarte Que no se metan con mi gente Siento el demonio latente Tan presente Rima elocuente Contundente Dispararon en tu mente Gran valiente Siente Ahora es un vidrio de la muerte Pesadilla Pa'l frecuente Que te encuentre Para devorarte Ponerte en la boca Callarte Demostrarte Que voy es a trasladarte Al decirto a ti Mandarte Donde el sol Va a golpearte Mi dialecto Cosa aparte Pa' tu rabia Descarte Con mi mala Tranzarte No dejaré descansarte En el sartén Meterte Y si no lo crees Pues ven Es Nicanor Es furor Es esplandor UCR Music Papa No dejaré descansarte Accesible Bo 만�arte El sol El sol Comenzar Cuatro El sol La De 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 Gracias por ver el video.